Desde México, XW Televisión, Canal 2 en cadena. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, es tu pelo, es tu cara, son tus besos de extrema esposa. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol, 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 cuando calienta el sol. Caminando los dos, qué gran sensación, yo me siento feliz quizá, porque tengo tu amor. Canta mi corazón, una dulce canción, que entonando los dos quizá, pueda ser realidad. Al caminar por esas nubes, por esas nubes por donde vas, yo voy detrás, detrás de ti, solo de ti. Caminando los dos, salta mi corazón, y hoy que tengo tu amor quizá, pueda vivir feliz. Por esas nubes por donde vas, yo voy detrás. Por esas nubes por donde vas, yo voy detrás, yo voy detrás de ti, solo de ti. Caminando los dos, salta mi corazón, y hoy que tengo tu amor quizá, pueda vivir feliz. Pueda vivir feliz. Pueda vivir feliz. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. 1, 2, 3 o'clock, rock. ¡Gracias! 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 Peinada, ajá, 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 despeinada, ajá, ajá, ajá Despeinada, ajá, 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 ajá Y tienes una carita deliciosa Y tienes una figura celestial Y tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo es un desastre universal Ajá, 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 ajá Y tienes una carita deliciosa Y tienes una figura celestial Y tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo es un desastre universal Separan de puntas como un porfe fin Parece la estatua de esa peluquín Y dos peluqueros te alcanzan a ti Con pines de acero y cierras sin fin Y tienes unos poquitos soñadores Pero tu pelo, ay, qué cosa tan patada Ah, 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 ah Y si acaso tú la buscas, déjale ir a que tú le gustas, que tu chica va a gustar, ya tú la vas a ver Si la miras caminar, te pones a temblar, refalda la rodilla, ¡ah! que con corría Si la llevas a bailar, baila todo dar, baila rock and roll Te baila a ti también esta chica bolotada, es un poquito abogada, y es mi chica bolotada, y nunca cambiará Si la miras caminar, te pones a temblar, refalda la rodilla, ¡ah! que con corría Si la llevas a bailar, baila todo dar, baila rock and roll, te baila a ti también esta chica bolotada, es un poquito abogada, es mi chica bolotada, y nunca cambiará 1, 2, 1, 2, 3, 4 Pule, pule Gorda, gorda Vamos, vamos, vamos Le platicaré De una chica gorda Que está muy curiosa Y todos me gritan Pule, pule Pule, pule Pule, pule Pule, pule Pule, pule No hay vestido que Se pueda quedar Y cuando camina Parece roda Pule, pule Pule, pule Pule, pule Pule, pule Pule, pule Pule, pule Música Vuelve, vuelve Siempre que me besas seguro estoy que no me amas Siempre que me abrazas seguro estoy que no hay amor Siempre me repites con emoción que tú me quieres Pero yo sospecho que hay alguien a quien amas más Tengo de ti, me haces sufrir, amame más Siempre que te llamo me dices que te veo mañana Y yo me atormento pensando que hoy a otro verás Cuando tú te alejas de mí comienzan mis sospechas Y cuando te tengo muy cerca me siento feliz Tengo de ti, me haces sufrir, amame más Siempre que me besas estoy seguro que no me amas Siempre que me abrazas seguro estoy que no hay amor Cuando tú te alejas de mí comienzan mis sospechas Y cuando te tengo muy cerca me siento feliz Tengo de ti, me haces sufrir, amame más Muevanse todos Muevanse todos Al bailar Al bailar Muevanse todos Muevanse todos Que pronto habrán de gozar Que pronto habrán de gozar Al ritmo de este compás Al ritmo de este compás Lo acaban de cantar Lo acaban de cantar Viendo bailar lo aprenderás Viendo bailar lo aprenderás Esto ya va a empezar Esto ya va a empezar Muevanse todos Muevanse todos Al bailar Al bailar Come on, come on, come on, come on, come on, baby Come on, baby Que yo ya quiero gozar Que yo ya quiero gozar Que no lo quieres bailar Ya no lo quieres bailar Me vas a despreciar Me vas a despreciar Voy a ponerme a llorar 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 ¡Suscríbete! ¡Muévanse todos! ¡Al bailar! ¡Que ya me voy a desmayar! ¡Come on, come on, come on, come on, baby! ¡Muévanse todos! ¡Al bailar! ¡Al bailar! ¡Come on, baby! ¡Muévanse todos! ¡Al bailar! ¡Al bailar! ¡Muévanse todos! ¡Muévanse todos! ¡Al bailar! ¡Al bailar! ¡Come on, come on, come on, baby! Muévanse todos Muévanse todos Los problemas y disgustos no me van a faltar No me importan los problemas que me pueda buscar Es pura dinamita que a mí me hace explotar Pálvora le dicen y con mucha razón Pues al que pasa por ella siempre lo hace volar ¡Eh! ¡Eh! ¡Ólvora! Según que tú sales con ella te podrás convencer Que chamaca más rebelde no te vas a encontrar Si una vuelta das un coche ya te convencerá Que no hay quien la contenga si te empieza a besar Pálvora le dicen y con mucha razón Pues al que pasa por ella siempre lo hace volar ¡Eh! ¡Ólvora! Sufro sí y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que en un tiempo En mis brazos te dormí Sufro sí y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que te quiero Aunque tú no estés aquí Tú me has enseñado Tú me has enseñado Lo que es el amor Por eso vivo enamorado de ti Por eso es mi sufrir Sufro sí y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que te quiero Aunque tú no estés aquí Tú me has enseñado Lo que es el amor Por eso vivo enamorado de ti Por eso es mi sufrir Sufro sí y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que te quiero Aunque tú no estés aquí 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 Estaba sola y entré a la primer función Te apaga la luz y empieza la proyección Y cuando el noticiero comenzó Llegaron mi mejor amiga y mi novio Mi gran amor Ellos sabieron que yo estaba ahí Y se sentaron justo frente de mí Y a través de mí Y al besar en sus labios Y a través de mí llorar Y sus simuetas Al pavo volantil Ay, 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 mi reprise afuera y dentro de mí, al ver mi madre mis ojos y yo le mentí, ay mami es que el cine triste me hace llorar, ay 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 si le triste me haces recordar, ay 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 las caricaturas también me hacen llorar ay 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 las caricaturas me hacen llorar frente a una copa de vino, yo me río de mí, me da una pena tan grande, que me tengo que reír al saber que me has dejado, no te pienses que lloré unas copas he tomado, y al espejo me miré y me he dicho para mí, y me he dicho para mí, con este tipo y sin dinero, ¿quién me va a querer a mí? frente a una copa de vino, yo me río de mí, me da una pena tan grande, que me tengo que reír aún recuerdo aquella noche, que te invité a salir yo te dije, tengo un coche, que lo compré para ti cuando sin coche me dio, cuando sin coche me dio, cuando sin coche me dio me dio un plantón tan enorme, que aún me estoy riendo yo ojo, 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 ojo frente a una copa de vino, yo me río de mí, me da una pena tan grande, que me tengo que reír y esta risa no es de enojo, mal no es por disimular y si hay lágrimas en mis ojos, es de risa y nada más no preciso de tu amor, no preciso de tu amor pero si un día tú vuelves, que feliz sería yo aaaaaaa aaaaa Oh, 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 oh. Te miro y pareces dormida, aprisionan tus manos, ramito de azar Un sueño profundo y muy triste, del que ya nunca te despertarás Te han puesto tu traje de novia, pese que en la iglesia ya no lucirás Tus pálidos labios dormidos, el sí emocionado no pronunciarán Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia te vas Y un coro muy triste de ángeles, sollozan la marcha nupcial Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia te vas Y un coro muy triste de ángeles, sollozan la marcha nupcial Me siento tan solo y tan triste, y al verte dormida quisiera gritar Me muerdo los labios pensando, que nunca tus ojos me han de mirar ¿Por qué habrá querido el destino, así de un zarpazo tan cruel y brutal? Dejar nuestros sueños desechos, pregunto y pregunto, cuál fue nuestro mal Y te vas, y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia te vas Y un coro muy triste de ángeles, sollozan la marcha nupcial Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia te vas Y un coro muy triste de ángeles, sollozan la marcha nupcial Y te vas, 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 al cielo vestida de novia te vas Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepas, que nunca quise así Que mi vida comienza, cuando te conocí Y tú eres como el sol de la mañana, que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida, la alegría, sos mi sueño en la noche, sos la luz de mis días Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento, desde aquel momento en que llegaste a mí Te doy gracias a la vida, y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas, que nunca quise así Que mi vida comienza, cuando te conocí Tengo el corazón contento, el corazón contento Lleno de alegría, lleno de alegría, lleno de alegría Tengo el corazón contento, desde aquel momento en que llegaste a mí Te doy gracias a la vida, y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo no quisiera que sepas, que nunca quise así Que mi vida comienza, cuando te conocí Y sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Hey López, López está mi amor Hey López, López está mi amor López es la linda dueña de mi amor Y todos de la prepa nunca quieren conquistar Lupe baila muy bien el ritmo del yo Con ella en la fiesta quiere bailar And so we sing now Hey López, López está mi amor Hey López, López está mi amor Go, 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 go Mi amor es súper Amor, amor Mi amor es súper lúpez Amor, amor Chiquit, 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 no Amor, amor Mi amor es lúpez Amor, amor Here we go Now work it on Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!